¿Qué es lo que hay en esta foto que no va a suceder por medio de las fuerzas normales del mercado? Puedes mirar y decir, bueno, para empezar no hay electricidad, pero posiblemente eso acabara llegando. Puedes decir, bueno, las telecomunicaciones son algo muy costoso, pero probablemente ese coste también se redujese con el tiempo. Pero la cosa que me llamaba la atención era el portátil, y por eso ahí surgió el proyecto. Me molestaba un poco porque no había interés comercial en reducir el coste de esos ordenadores y hacerlos accesibles a los niños. El interés de todos en aquel momento era tener un precio constante. Si el precio bajaba, pues se le ponían más características al ordenador para que el precio volviera a mantenerse. Si el precio volvía a caer, le ponías más capacidades al ordenador y así el precio era estable. Entonces dijimos, ¿podemos romper esta maldición de alguna manera? Y lo hicimos, convirtiendo esto en un proyecto sin ánimo de lucro. Esto es muy importante, porque el proyecto de un laptop para cada niño, cuando empecé, todos mis colegas de Harvard y del MIT estaban ganando muchísimo dinero, construyendo compañías que luego después daban ese dinero también a veces, ¿no? Y yo lo que le dije a mi hijo es, es posible que todo el mundo esté equivocado, porque todo el mundo diga que algo es de una cierta manera no quiere decir que sea la verdad. Yo le dije, creo que aquí todo el mundo está equivocado. Creo que esto tendría que ser una organización sin ánimo de lucro, por diversas razones. Una de ellas es la claridad de la misión, la claridad del propósito que teníamos. Al ser una organización sin ánimo de lucro, puedes hablar con alguien y durante un momento no están pensando en que le estás vendiendo un ordenador. Tu misión son los niños, son tu misión y no tu mercado. Y eso supone una diferencia muy importante con lo que había. Una de las otras cosas es que te permite hacer que puedas cooperar con personas que no podrían cooperar con una organización que persigue el beneficio. Así que cuando le anuncié esto a Kofi Annan en Túnez, esto atrajo una atención enorme. Yo lo veo ahora y digo, bueno, es un aparatito encantador, pero no es realista. La cosa realista aquí era la manivela. Y todavía tenemos una manivela a mano con la cual puedes cargar las baterías del ordenador. Pero no está permanentemente instalada en él. Pero en Túnez, donde anunciamos este proyecto, lo que dijimos fue, por supuesto, como era Kofi Annan, no por mí, hubo una enorme cantidad de prensa, cámaras por todas partes, no sé, quizás 200 o 300 periodistas en la habitación. Y alguien gritó desde la parte de atrás. Kofi Annan y Nicolás Neuroponte, darle a la manivela de vuestros ordenadores. Así que cerramos los ordenadores, los pusimos en la mesa y empezamos, él en un lado y él en el otro, empezamos a darle a la manivela. Todo esto para las cámaras, claro. Y esto era un prototipo de ingeniería. Y la manivela de Kofi Annan se cayó. Así que mientras que yo estaba dándole, él era un tío tan estupendo que cuando se cayó la manivela, él ni siquiera miró para abajo. Siguió el movimiento con su mano de la manivela, solamente con el mango de la manivela en el aire. Y nadie se dio cuenta. Bueno, por lo menos creo que nadie se dio cuenta. En fin, todavía es un proyecto muy importante que hay que impulsarlo. Después de esto, diseñamos este otro que os estoy enseñando ahora. Y voy a recorrerlo muy rápidamente. Podría pasarlo también por la habitación. Pero bueno, hay dos cosas en las que quiero detenerme un poco. Como es tanto un libro como una máquina de juegos, la parte de libro para mí es muy importante. No pensé que los libros fueran a ser importantes. No me gusta leer libros tradicionales. Me parece que están un poco pasados de moda. Pero si pones 100 libros dentro del ordenador y luego mandas 100 ordenadores a un pueblecito, lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que cada ordenador tiene 100 libros diferentes. Eso quiere decir que el pueblo tiene 10.000 libros. Vosotros y yo, desde luego, no teníamos 10.000 libros a nuestra disposición cuando estábamos en la escuela primaria. Y desde luego ahora estos chicos en África lo tienen. Si tienes 1.000 ordenadores, pues puedes tener 100.000 libros. Si los libros que van dentro son diferentes. Y luego se comunican unos a otros por estas orejitas que levantamos para arriba, que son antenas. Y así cada laptop puede hablarse con los otros sin necesidad de un sistema de telefonía móvil. O de una Wi-Fi externa. Porque los laptops actúan como routers de su propia Wi-Fi. Otra cosa que era muy importante al principio es... Bueno, lo que no llegáis a ver aquí es que lo puedes tirar. Eh, no me lo tires a mí. Yo no quiero tirárselo a ellos tampoco. He estado en mesas de empresas como Intel. Yo lo tiraba por el pasillo. Y luego le decía al de Intel, ahora tira tú el tuyo. Y eso nunca sucedía. Nunca tiraba su ordenador. Y esto es muy importante. Porque al ser robusto, el que sea robusto es muy importante para estos países. Esta es la situación actual, donde estamos actualmente. Y las cifras, las cifras de países, tiene gracia porque, por ejemplo, si un país tiene 50 ordenadores, no cuenta como país. O sea, que número de ordenadores tiene cada uno de esos países, no lo sé con precisión, pero bueno, son cifras importantes. Lo que quiero hacer ahora es hablar rápidamente sobre algunos de los países y algunas de las cosas que han sucedido en los últimos dos años. Porque, como dije, esto ya no es una propuesta. Esto es algo real. Algo que ya está sucediendo. Con sus... Claro, con todos sus problemas, sus ventajas, sus inconvenientes. Hay problemas. Cuando mandas un par de millones de cosas, siempre te va a dar algún problema. Porque no es que los mandas y te desentienden, ¿no? El proyecto continúa viviendo después. Voy a empezar con mi país favorito, que es Uruguay. Porque, como dije al principio, han conseguido que cada niño tenga el ordenador. Lo han hecho así porque el presidente de Uruguay dijo, yo voy a hacer, antes de que se me acabe mi presidencia, que cada niño tenga un ordenador. Y lo hizo. Es algo que es gestionable porque hay solo 500.000 niños en el país. O sea, que has podido cubrir a todos los niños. Es algo más difícil para Perú, donde hay 2.200.000 niños. Ruanda, una cifra parecida. Es decir, hay otros países que no pueden... Si hacen este compromiso de que cada niño lo tenga, pues les va a llevar más tiempo que en un país más pequeño. En esta clase, el profesor de esta clase, les había estado enseñando durante 20 años. Y cuando supo, ella era una profesora, que iban a venir los ordenadores a la escuela, fue a la seguridad social, a la oficina y le dijo, bueno, quiero jubilarme anticipadamente. Bueno, estaba enseñando ya durante 20 años y ¿qué voy a hacer ahora con los ordenadores? Le dijeron, bueno, muy bien, sí, puede retirarse anticipadamente. Bueno, vamos a necesitar 3 semanas para el papeleo y vuelve usted aquí en 3 semanas. Así que volvió a la clase y en ese intermedio llegaron los ordenadores.